Los italianos presentan la animación del equipo de casa En la portilla con el número uno, Esteban Con el número veinte, Sebastián Con el número quince, Héctor Con el número cuatro, Viento Con el número uno, Esteban Con el número cinco, Omar Con el número uno, Esteban 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 Que lo tenés con la santa, Esteban Número 2, 46 Cristian Reyes y número 29 Rodrigo Aguirre Número 2, 46 Cristian Reyes y número 27 Marín Aguirre